Se abre los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Se abre los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Y todos gritan Que tú eres santo Levanta tus manos Y escucha el sonido Cielo, tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz ¡Santo! 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Y todos gritan Que el cielo adora ¡Santo! 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 La tierra canta El cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo Tú eres el único digno, único digno Se escucha, se escucha Solo dale ese plazo a sus hijos